Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué qué? ¿Cómo se evalúa el primer apagón nacional que al final no fue tan nacional o no tan apagón, más bien dicho? No era lo que el gobierno dijo en un principio, fue lo que después se dijo otra cosa, pero en fin, no hubo luna noche en todo el país. Buenos días, muchísimas gracias por su invitación, siempre es un gusto estar aquí. Hay que entender que lo que se hizo ayer es un mal necesario. Ese mantenimiento es importante porque el país tiene que entender que el treinta por ciento de la energía que entra en el sistema de distribución se desperdicia. Y si no se hacen esos mantenimientos en una situación como la que tenemos, estamos desperdiciando recursos importantísimos. Entonces, desde el sector privado, aún cuando nos molesta, porque a todo el mundo le molesta que le corten la luz y a todo el mundo le genera algún tipo de impacto, hay que entender que esos mantenimientos son importantes y son necesarios y que de hecho no se han hecho en muchos años. La valoración de una noche como ayer en lo económico. ¿Qué significa? Para bares y discotecas, el cien por ciento de pérdida en el día. Para restaurantes, del orden del treinta por ciento de su facturación del día de ayer, porque pudieron trabajar en el día, pero perdieron su última, la última sentada. Nosotros queremos que eso represente el treinta por ciento de la facturación en restaurantes, lo cual en suma de esos sectores nos da una pérdida estimada de tres y medio millones de dólares. Nacional. Nacional. Eso es diario, Mónica. En la noche. Solo de ayer. Solo de ayer. Ahora. A eso hay que agregarle algunas cosas que todavía no podemos medir. Por ejemplo, tenemos que revisar hoy qué pasó en la industria turística y cuántas cancelaciones hubo. Necesitamos valorar un tema de pérdida de inventarios, que todavía no tenemos. Por ejemplo, aquellos que tenían su producto en congeladoras y se apagó, y cuánto producto se descongeló y se dañó, no sabemos. Todavía no tenemos esa valoración. Afortunadamente, al haberse reducido el número de horas, creemos que ese impacto no será importante, porque si hubieran sido más horas, el impacto en inventario es mayor. También hay que valorar un tema de daños de maquinaria por los cambios de voltaje, que tampoco tenemos la data todavía, pero estamos monitoreando constantemente y en la medida que tengamos desinformación, la iremos produciendo. No es responsable estimar, hay que tener data clara para poder cuantificar en esos temas. Ahora, la incertidumbre que genera no solamente el no tener luz, el estar abocados a que los apagones van a continuar, porque no tenemos manera, creo yo, de evitarlo, a menos que llueva, y llueva fuerte en los próximos días, porque la barcaza que ya empezó a generar es 10% de lo que necesitamos apenas. Lo demás no va a llegar en octubre, en lo mejor de los casos, una barcaza a finales de octubre. Entonces, tenemos todavía semanas en las cuales parecería que no vamos a poder saltarnos los apagones. Esa incertidumbre además por las decisiones del gobierno, porque, digamos, entendamos que o estuvo mal explicado, la situación no era tanto como se decía, que el ministro acomodó un poco, no, no, no era gocho horas de apagones, son gocho horas de trabajos, los apagones van a ser menores. También falta un poco de, no sé si de sinceridad del gobierno en decirle al país lo que realmente está pasando o va a pasar, por más grave que sea. A ver, yo le voy a decir lo que está pasando. La situación es gravísima. El sector está en un nivel de enfermedad gravísimo. Tenemos un enfermo prácticamente terminal, y lo que estamos viendo hoy son los síntomas, pero no podemos desconocer los problemas de fondo. Tenemos una capacidad que no abastece, con lluvia o sin lluvia. El estiaje es una coyuntura que afecta la producción hidroeléctrica, pero nuestra capacidad productiva, de hecho, no subsana la demanda. No ha habido inversión en los últimos años. El crecimiento en la demanda es anual, y entonces no podemos reconciliar lo que producimos con lo que necesitamos. Tan es así que le compramos regularmente a Colombia el déficit que tenemos en la producción energética. Entonces, tenemos una capacidad insuficiente, con una dependencia del 60% de energía hidro, que es absurdo. Un país como Chile tiene apenas un 20% de su capacidad enfocada en energía hidro. Está claro que hay un cambio climático. Y en esa energía hídrica, el 80% de esa energía está en la misma cuenca. Correcto. Es decir, baja arriba y baja abajo. Correcto. La matriz energética del Ecuador es una matriz que hoy no tiene lógica, porque tienes un cambio climático. El tema de los estiajes será una constante, y miren que es una constante en la región, no solo el Ecuador. Entonces, esto nos pasará una y otra vez, porque vamos a tener cada vez menos lluvia, y ese es un hecho, y es incontrolable. Hay una posibilidad de bombardear nubes, pero tienes que tener nubes para bombardear. Si no hay nubes, esa es una alternativa que no tienes. Entonces, hay que replantear la matriz energética. Hay que abrir la inversión al sector privado. Ecuador es un país quebrado, y ese es el primer reconocimiento que tenemos que hacer para subsanar este problema y todos los otros. Ecuador es un país al borde del abismo. Tenemos déficit fiscal varios años consecutivos. Tenemos una producción petrolera mermada, tenemos un precio del petróleo que no nos acompaña. No hemos liberado muchísimos años licencias de explotación minera. Hemos votado como país para que se cierre el ITT. En conjunto tenemos un país quebrado. Y mientras no reconozcamos eso, no vamos a poder avanzar. Si entendemos eso, hay que hacer una reforma legal urgente para que el sector energético, que se ha precautelado y se ha determinado como sector estratégico, prohibiéndole el ingreso a la inversión privada, se libere. Solamente con inversión privada vas a poder subsanar las necesidades de capacidad y de diversificación. Y eso requiere que la Asamblea Nacional se despoje de posiciones políticas y dogmáticas, porque este no es un tema político, este es un tema técnico, y libere el sector a inversión privada. Mónica, hace meses este gobierno aprobó una ley que se llama, como maldición, no más apagones. No se incluyó, porque la Asamblea le pasó casi tal cual como el presidente la planteó. No se abarcó lo que se necesita para que el país tenga una inversión mayor. La Asamblea ha precautelado la noción de que este es un sector estratégico y que debe estar en manos del Estado. Y este es un tema de muchos años, no de ahora. La ley está construida de tal manera que no permite inversión privada. Pero aparte, tenemos un ejercicio de tarifas que es absurdo. La tarifa en el Ecuador es una tarifa subsidiada, como el subsidio de los combustibles. Depende a quién le preguntes, el monto del subsidio es diferente. Los que se limitan a un análisis operativo dicen que el subsidio es de 100 millones de dólares al año. Pero aquellos que podrían evaluar inversión te dicen que el subsidio es de mil millones de dólares al año porque no contempla ni mantenimientos ni amortización. Entonces, ¿quién va a invertir cuando tienes una tarifa que pierde plata? Entonces, hay que liberar las tarifas y hay que permitir inversión privada. Y claro que yo entiendo que eso es complejo y claro que la gente reacciona y yo entiendo que la gente reacciona. El problema es que tenemos que entender que los subsidios eran viables cuando Ecuador era un país rico que tenía un buen influjo de capitales con un precio de petróleo y una explotación que nos acompañaba. Hoy no hay los dineros, no podemos mantener subsidios que no se pueden pagar. La tarifa que el Ecuador paga es una tarifa subsidiada que no contempla. Se eliminaron los tres centavos que estaban destinados a mantenimiento hace años. Entonces, claro que nos quejamos de que no hay mantenimiento, pero sí se eliminó el rubro de mantenimiento. ¿Cómo le pedimos al país que haya mantenimiento si no hay dinero para mantenimiento? Entonces, lo que tenemos es un problema de incongruencias en todos los esquemas que son correspondientes al análisis. Por todos los lados, está todo mal. Estamos atados en camisas de fuerza. No permitimos la inversión, no tenemos la tarifa que nos acompaña, no hay mantenimientos, se desperdicia el 30% de la energía. Es decir, ¿cómo creemos que esto se va a solucionar con lluvia cuando nuestros problemas son estructurales y de fondo? Hay que hacer cambios profundos. Ahora, Mónica, ¿cómo ve el sector empresarial este plan que lanzó el gobierno en medio de esta crisis eléctrica del sector privado para que aporte con electricidad y que de alguna manera les van a dar compensaciones? ¿Cree que esto funcione? A ver, yo quiero partir de decir que el sector privado en el Ecuador es estupendo. Y yo sé que ese es un comentario polémico, pero lo hago con convencimiento pleno. Eso no quiere decir que todos los empresarios son buenos, pero tampoco todos los médicos. Pero el sector siempre está dispuesto a aportar. Y en esta ocasión no es la excepción. Hay una capacidad de autogeneración que está funcionando y hay una posibilidad de exceso en esa autogeneración que por primera vez se permite que entre a aportar dentro del esquema nacional. Hay diferentes estimaciones de la capacidad. Yo he tenido una conversación en ese sentido con la autoridad. La expectativa creo que es mayor de lo que en realidad se puede aportar. Pero lo iremos viendo en el transcurso. ¿300 megavatios le pide el gobierno al sector privado? Correcto. No pueden. A ver, este fin de semana se hicieron algunos ejercicios. Lo que pasa es que hay que entender qué está contemplado ahí. No es lo mismo la autogeneración que la generación privada. Porque la normativa así lo plantea. Entonces hay que ir monitoreando cuál es la real capacidad con la que se puede aportar. Lo que sí les puedo decir a ciencia cierta es que hay un compromiso y una disposición de aportar sin duda alguna por parte del sector privado para acompañar tanto en la generación de energía como en el consumo responsable. ¿Qué necesitan para para ser más eficientes o para aportar más o para auto abastecerse mejor? Regulación, incentivos, subsidios. Hay un tema real de capacidad. Cuando tú compras generadores, por ejemplo, nadie compra generadores pensando en que tienen que abastecerte 24 horas por día. El generador se compra como una herramienta de emergencia. Entonces ahí hay un tema importante, ¿no es cierto? La capacidad real y el comportamiento real de los generadores y hay que hay hay que irla monitoreando, pero hay preocupación de que de que aguanten, ¿no? De que no se vayan quemando. Hay un tema de abastecimiento de diésel, de costo de diésel, hay un tema de consumo propio. Es decir, este es un ejercicio nuevo, es un modelo nuevo y hay que irlo monitoreando para entender cuál es de verdad la capacidad que tiene y cuál será el alcance de su aporte. Pero que habrá aporte, habrá y que hay la mejor disposición sin duda alguna. Es una medida que dentro de un conjunto de medidas aportará, pero ni lejanamente suficiente, no podemos confundirnos. El déficit en este momento son mil megas y depende a quién le preguntes el comportamiento de los diferentes aportes es distinto, ¿no es cierto? Tienes la barcaza, tienes de tienes unos mantenimientos, tienes unos nuevos motores, tienes el mismo hecho de los apagones, regula el consumo, tienes un tema de autogeneración y de aporte. Es decir, hay toda una serie de medidas que en conjunto tienen que llevarnos a subsanar toda esta diferencia que hoy está planteado. Ahora, Mónica, hay proyectos que tiene el Estado en carpeta que solucionarían muchísimo el déficit de energía. Proyectos gigantes, ambiciosos, caros, que toman años de hacerlo, como Santiago, como Cardenillo, que son dos hidroeléctricas que estarían en la zona austral oriental. ¿Por qué el gobierno o los gobiernos no han tomado la decisión de mandarnos a hacer? Yo no soy parte ni de este ni de otros gobiernos, razón por la cual solo puedo elucubrar. No, es que está bien. Yo creo que no ha habido un entendimiento en muchos años del sector energético. Este es un tema bien complejo y parte de lo que hemos aprendido en estos últimos días es que no importa con quién hablemos, porque desde la Cámara de Comercio de Quito y la Federación hemos hecho un esfuerzo importante por inteligenciarnos, por entender todo, por preguntarle a todos los actores, y lo que nos encontramos es que nadie tiene un panorama 100% claro. Este es un tema complejo, es un tema que se ha ido manejando con parches, donde hay mil millones de acciones, de leyes, de intereses, entonces es un tema verdaderamente difícil de entender. Y no ha habido un plan maestro revisado en muchos años, es decir, hay un plan maestro de hace muchísimo tiempo, pero no ha sido revisado y actualizado. Tan es así, que el 60% de la capacidad energética del Ecuador tiene más de 30 años. Y habiéndose eliminado el componente de mantenimiento de la tarifa, tampoco se han hecho los mantenimientos. Entonces los problemas son tan difíciles. No ha sido política de Estado del sector eléctrico del país. Lo único que ha sido política de Estado es llamarle sector estratégico y aislar al sector privado del sector. Eso sí se han encargado. Además, si con cada ministro que viene hay un intento de refundación de los planes, peor con cada gobierno. Digo, el gobierno de Lazo, no sé si para bien o para mal, dejó encaminado 450 megavatios que le encargó a la empresa eléctrica, quito, porque se cayó eso. A lo mejor tenía que caerse, a lo mejor no estaba bien hecho. Pero viene el otro gobierno y cambia. Viene el otro ministro y cambia. Entonces, ese es el problema. Entonces, vamos a foja cero cada vez que hay un cambio. También tengo que decirle que yo creo que en general, uno de los grandes problemas de los que adolece el Ecuador, es un terror en el sector público a Contralorio. Porque, y creo que eso a veces lleva a que los funcionarios públicos prefieran no firmar que firmar. No muevo un borrador porque me glosan. Porque me glosan, porque me persiguen, porque me ajustician con razón o sin razón, por sécula, sécula. Entonces, creo que ese sobre control, esa sobre regulación de la Contraloría, que yo no digo que no hay que tenerlo. Por supuesto que hay que tener Contraloría. Lo que no puedes tener es un sistema donde el miedo a la Contraloría impida el funcionamiento del Estado. Y si yo tuviera que hacer una apuesta solamente en base a lucubración, yo diría que ese es uno de los elementos que hace que no se tomen decisiones en el Ecuador, que no se liberen licencias, que no se adjudiquen procesos, en fin. Bueno, también el tema de la Contraloría tiene una contraparte, ¿no? Hay que dejar de hacer pillos. Es que hay un montón de pillos rateros metidos en el sector eléctrico, como hemos visto, que hasta incluso le hacen sospechar al propio gobierno de que aquí hay boicots. Es que el problema es que, como decimos en ecuatoriano, ni tantas ni muy muy. Sí. Porque el resultado de no hacer es el que estamos viviendo. Cuando tienes un mal control, porque un buen control es bueno, un mal control es malo, y el exceso de presión o de regulación al sector público, que yo no desconozco que es necesario, pero no puedo dejar de ver que es uno de los elementos en la no acción por parte del Estado de gobierno tras gobierno tras gobierno, por eso no se toman decisiones, no se liberan licencias, no se adjudican procesos, no se toman decisiones, porque los funcionarios públicos tienen terror y prefieren no firmar. Bueno, Mónica, lo que tenemos que decir es que tan tan ahorita es el programa, porque nos hemos chapado del tiempo. Gracias por la entrevista, Mónica. Siempre es un honor estar aquí. Muchísimas gracias a usted. Mónica Gérez, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, nueve y seis. Tenemos que terminar, a ver.